Como marca de zapatillas soy fiel a Nike. La Nike Pegasus 40 es una zapatilla que responde muy bien, es una zapatilla muy cómoda. En las zapatillas son todas muy polivalentes. Te da opción de correr a diferentes ritmos, tanto a un rodaje suave como unas series un poco más rápidas. En días secos, en días de lluvia también nos responde bastante bien, tiene un buen agarre. Es un modelo para mí icónico de la firma, parece que son ligeras, que son muy transpirables por el upper que tienen. Pero paso para esos días en que ya sé que voy a estar mucho tiempo corriendo, una horita o así, y que vea que kilómetros me vienen perfectos. Y su diseño siempre me ha gustado. Sin duda estas Pegasus 40 cumplen al 100% con las expectativas.